hola chicos y chicas de youtube yo soy Anemilia Contreras para hacer el canal TV Anemilia hola Emilia Tubers como estas hoy estoy con mi hermana Camila hola y que creen no se si ya lo trataron pero tengo un miente de saberlo y estoy hablando y se me esta moviendo bueno hoy les estoy hablando un poco raro porque si lo hago se va a caer ahorita vamos a comenzar hoy les voy a enseñar como se me va a caer y que mañana me deje dinero el raton o la hada y pues bueno les voy a enseñar mis materiales mis materiales son sal porque normalmente la gente dice no normalmente te lo quieren quitar los papas con un hilo o al dentista y no es mas sencillo que tu te lo sepas quitar ok este diente ya tengo muchisimo tiempo que asi lo tengo de plogo miren ay ok ay 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 ok de hecho asi ahorita no tengo osea normalmente cuando te lo quitas te sale sangre pero no creo que me vaya a salir porque osea lo tengo tan flojo que ya se me absorbió osea todo eso osea no se ok necesitamos sal agua este bote me encanta una cuchara un treste para escupir o también te digo si es mejor que lo hagas en un baño yo se los estoy haciendo aquí para que lo vean pero porque lo tengo también muy flojo aquí tengo el raton perez y siempre para meterlo debajo de la almohada necesitas unas cajitas bueno yo voy a usar unas de chockins voy a escoger cual me voy a querer y pues bueno ahora vamos a la obra ok primero le vamos a echar unas cucharadas de sal que esto que va a hacer va a hacer que se va a hacer que no haya no salga tanta sangre y les voy a decir algo este video ahorita no va a terminar porque vamos a grabar todo el día como estoy a platicar como me siento sé que estoy hablando super extraño están bien también vamos a grabar cuando me despierte y pues bueno vamos a comenzar necesitas también un espejo para que te estés viendo ya me está saliendo la sangre así que rapidito Camila ya ya está supuestamente las alas ya me lo mité ¿qué? estaba super loco sangre no te lo imaginaste esta agua no se toma porque no y me está ardiendo pues de sal no te lo imaginaste que me lo quité no es que tengo sangre en la lengua yo estaba esperando que agarraras te veas en el espejo le veas vueltita te lo agarran y nada no es que de hecho me hice así con la lengua y me lo quité yo sabía yo sabía que se me iba a caer miren aquí está que diente es un colmillo a ver creo que es un colmillo un colmillo si tienen miedo de quitarse los dientes es super sencillo la verdad no puedo creerlo que se me cayó tan rápido nadie y pues bueno ahora vamos a escoger mi cajita ¿cuál usamos? yo digo que la verde la verde son las de los chopkins aquí lo voy a meter y así lo que pasó es que la mañana le dije a mi mamá ay miren estábamos todos ahí mi hermana mi hermano mi papá mi mamá y dijimos no pues se te va a caer ya y pues vamos a grabar y así pero realmente ahí no lo tenía tan flojo lo tenía muy sujeto muy sujeto de acá pero o sea fui a pasear y me compré unos chocolates no sé si conocen esas rocas quizás aquí parece una roca de chocolate no sé aquí ok o aquí o aquí o aquí o aquí o aquí y esas como están no están duras o sea mordí y no es que mordía de acá es que mordía y esto se metía atrás del video así así y ahorita que estaba ahí en el cuarto de mi hermana aquí arreglando pum que así de flojo lo tenía ay no no de hecho cuando grabé el video de el búa en el bohich ehh íbamos a ir a los a los brincolines las bolines pues cuando íbamos dice ay ya se me va a caer fui al baño me lo quité ahí al instante ok bueno pues chicos del día a la noche oh que sueño les quiero enseñar mi lente ya no tengo pero va a crecer uno más bonito ok les voy a dar mis técnicas primero pongo estas almohadas dos y dos porque a mí se me hace como súper rico esta apretadita no sé ustedes pero a mí me gusta y también puedes poner una almohada más aquí pero un poco fácil para que el ratón lo saque rápido aquí tengo mi ratón y le digo por favor por favor déjame un gran tesoro mañana de hecho lo van a ver abajo de mi almohada ahora tengo el diente que lo metí en esta bolsa de choquins super blanco mi diente así va lo meto y lo ponemos justo a la orillita aquí para que fácilmente lo pueda ver también les recomiendo que para dormir tengan esta me la trajo mi papá de México bueno hace mucho cuando yo todavía no iba a México y pues es esta muñeca yo le puse belladona y de hecho tiene su cajita y todo y dice que es como una tradición maya que la pones de la rueda almohada y es como una muñequita pesares y yo le puse belladona aquí tengo un angelito que me lo dio una amiga mía esta me encanta a mi me encanta es como bailarina no se me encanta y aquí tengo al niñito Jesús de los de las roscas mua 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 les doy unos besitos también al ratón y a mi cliente ok ahora siempre para dormir tengo que traer a mis muñecas en este caso en este caso nunca habían visto esta parte pero tengo un montón de la lalupsis porque yo amo a las lalupsis aquí un secreto tu 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 shhhh shhhh un secreto que luego pronto lo haré shhhh de este lado tengo las cantillas de mis tionratos si son muchas y tengo mas pero no las he metido les estoy dando una parte un tour de mi parte de mi cuarto aquí tengo unos bolitos que compro una vez que fui a estados unidos tengo la ropa de mi amiga miren y los zapatitos push y pues los sueros y aquí tengo a mi lalupsis mi dance y a esa la coloco aquí porque es realmente cola que vemos así super super con crumbs y ya va aquí con mmmm chango abajo con figlet y ahorita vengo porque nenuco esta atras de ustedes a mi nenuco Ana Paula que ya tiene una jurita en el pie como ustedes ya vieron su embolsi si no vayan a verlo aquí les pongo una ligada para hacer un gusto aquí o abajo no se pero ahí y el va aquí y luego va la una de las mas especiales que es la almohada que este fue la primer cosa que tuve cuando la vivé y me encantó cuanto nace y me la dieron y recuerden esto estaba super gordo o sea super grandota y vean de tanto de hecho esta es la almohada mía aquí esta esta super plana pero me encanta ahí esta y ella dorme ahí y les quiero enseñar algo rápido miren este es su pijama me encanta como se ve y yo la peiné y yo la peiné si quieren aprender a peinar dije ok bueno pues ya que tengo todo aquí listo ah ya me voy a dormir mua adios buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches a mi nancy a todo a todo de todo a todo a mi perro que yo digo que va a dormir con nosotros así siempre escojo a alguien que pueda dormir con nosotros este perro es muy especial porque me lo compro mi papá ok bien aquí lo vamos a ver a poner prueba tapo a esto tapo a esto tapo a esto y pues ya digo por favor que me entregamos yo el ratón muaa y me duerme me voy a acostar un poquito y buenas noches ah y probo un poco de helado y listo buenas noches muaa besos vamos a ver porque la mañana les voy a grabar vale y no pues si vamos a ver y que para las que ca la 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 y la y la y y de mañana y miren ya llevo el rato aquí lo voy a poner y bueno pues ya les grabé de la noche a la mañana los quiero bueno chicos recuerden poner en los comentarios que si a ustedes ya se les ha caído un diente o si ya lo han hecho ustedes solos recuerden no like, no dislike, suscribanse, agreguen a sus favoritos adiós bye miren este bote nunca se los había enseñado yo te he hecho todo real yo no lo hice, me lo regalaron y pues bueno hoy estoy con el invitado Ratón Pérez y les voy a decir los saluditos de este día oigan se oyen como pelotas adentro del bote y que vayan saliendo pelotas ok bueno vamos con los saluditos del día de hoy los saluditos del día de hoy son para Saori Pérez Saori Pérez Mariani Núquet Lizeth Chávez Araceli Cristel de Perú ¡Wow! ¡Un besote! Adriana Bastira Camila Romuna Sofía Mundolo Abraham López Aime Alejandra Martínez Paero Marijo S.R.E. ¡Así que ven! Yuri Santo Fimio Saori Pérez Camila S.R.E. Camila S.R.E. El Mundo de Montse Los Tres Mosquiteros Osirías Aide que fue su cumpleaños ¡Felicidades! ¡Que ven la pases! ¡Que todo el día! A Sofía Isabel de Saltillo Cahuila Mitsuri y Melisa Nava Flores Zuleika Samira Victoria Sara Equibel de Vega Sofía de 5 años que me ve desde Oaxaca Te quiero mucho Yo también Saluditos para Jimena Prima de Oscar Ramírez Cam Martínez 10 Que me ve desde Aguascalientes Hola Los vlogs de Melani que fue su cumple Feliz cumpleaños Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Melani Happy birthday to you Muah A Yaeli Amaris Donoteo Caballero A Gemma Luchera Soy juguetes Guadalupe Maturano José Melumea José Melumea Alia Paulina 123 O 123 A Abby Vlogs A Melina Benis Y a Maquia A la Pau Bueno Les mando un besote Les di un montón de saluditos Porque los quiero Miii Hasta luego Muah Bye Chau 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 ¡Gracias!